Shalom y bienvenidos a todos a hablar Raza Alonso Tseferri Reportando para la Sociedad de León de la Trío de Juda Hoy es martes julio 12 Puedes apoyar a la familia Comunicado con nosotros desde a los hermanos y hermanas dentro de la comunidad de Gracias a todos y hasta que nos vemos ahora para 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 finalizar una obra que de una obra el sentido espiritual de la obra por eso es descanso Alco es Alco al perfeccionarse uno mismo al perfeccionarse uno mismo y 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 Gracias. 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 Gracias.